Bueno, qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les traigo un degradadito, un poquito más comprimido de lo común. No olviden compartir el video, comentarlo y por supuesto suscribirse a mi canal. Ya somos 6.000 suscriptores, agradecido por el apoyo. Ya estamos haciendo una primera línea guía con el 0.5. Anteriormente pasamos el 0 de la máquina cerradito. Ahí estamos haciendo medio de distancia por el hecho de que es un englobadito, un comprimido. Ahora marcamos bien ese 0 con nuestro trimmer. Es muy importante esto para poder sacar las tres tonalidades en el 0, que sería el 0 de la máquina, el 0 del trimmer y por último el 0 del shaver. Ahora comenzamos haciendo una base que sería el 1.5 especial palanca abierta sobre esa línea. Lo vamos a llegar solamente el espacio que hay cabello negro. Sería un dedito de distancia. Todas las guías las puse a un dedo de distancia. Ahora lo que hacemos es ponerlo totalmente a la mitad y pasamos sobre esa línea. No olviden compartir el video. Gracias por su apoyo y déjenme saber qué videito le gustaría que subiera. Aquí le vamos a hacer un texturizado. Ahora cerramos el peine totalmente. Como les seguía diciendo, vamos a hacer un pequeño texturizado en este cabello. Van a ver el gran resultado que vamos a tener y no olviden compartir el videito. Recordando que siempre es importante mantener el orden a la hora de degradar. Ahora con el 1 palanca abierta le vamos a dar sobre esa línea. Como les estaba comentando, es muy importante siempre mantener el orden porque del orden traerá buenos resultados. Ok, pasamos el 1 palanca abierta bien sobre esa línea. Ahora lo que hacemos es ponerlo totalmente a la mitad y le vamos a dar sobre esa línea que nos va quedando. Y si se dan de cuenta, ya estamos ya eliminando esa sombra. Ok, ahora 1 totalmente cerrado. Ya no nos queda casi nada, pero es importante siempre rectificarlo. ¿Para qué? Para trabajar de una manera ordenada, para que todos los colores del degradado queden bien ubicados. Ahora procedemos con el 0.5 palanca abierta. 0.5 palanca abierta viene siendo lo mismo que un peine 1, pero yo solamente lo que hago es rectificar. Eso no nos quita nada, menos de un minuto nos quita pasar ese peine. Así que continuamos. Ahora cerramos a la mitad el peine, disculpen. Y lo vamos pasando sobre esa línea. Si se dan de cuenta, ya el degrado está casi listo ya. Tenemos ya nuestro degradito en punta bien armadito, bien formado. Ahora lo pasamos totalmente cerrado sobre esa línea. Y como lo podemos notar, ya estamos ya eliminándola por completo. No olviden compartir el video, suscribirse y muchas gracias por su apoyo. Ahora venimos con el 0 un tantito abierto o 0.25. Le damos sobre esa línea y miren cómo nos va quedando ese degradado bien limpio. Recuerden trabajar de manera ordenada, comenzar en un extremo, terminar en otro. Siempre trabajar ordenado, porque de eso va a depender su degradado. Ahora lo que nos quedaría es cerrar la máquina totalmente y eliminar cualquier tipo de detalle que nos vaya quedando. Ok, si se dan de cuenta, empiezo en un punto, termino en otro. Nunca no trabajo desordenado. Ahora lo que vamos a hacer es sacar nuestro contorno de esta manera, usando nuestro trimmer como un compás. Ok, y luego usando este trimmer, lo que vamos a hacer es eliminar todo exceso de cabello que tengamos en la parte de abajo. Limpiamos bien nuestra área para así proceder a pasar nuestro shaver. Es muy importante pasar el trimmer debajo del 0 y el shaver debajo del trimmer para poder mantener los tres tipos de 0 que deseamos. Ok, que sería el 0 del trimmer, el 0 del shaver y el 0 de la máquina. Esos tres, tres tipos de 0 lo tenemos que distribuir en el espacio pequeñito que nos queda cuando marcamos nuestro primer 0. Ahora lo que hacemos es, con la parte de atrás de nuestra navaja, sacamos nuestro contorno, pero ya tenemos el compadre ya un poquito infiltrado en el video. Y ahora comenzamos a hacer nuestra magia, lo que sería la conexión. Lo hago de esta manera porque quiero mantener la línea del corte bien derechita. Y solamente le estoy dando en puntos estratégicos donde yo siente que haya mucho cabello que le estoy dando. Una vez haga esto, procedemos a pulir el cabello. Procedemos a pulir el corte pegando bien el peine, el cuero cabelludo. Este fue el resultado. Espero que les gusta. No olviden compartirlo. Ahora, después de cortar la parte superior, le aplicamos un poquito de polvo de textura. Le damos un poquito de movimiento al cabello. Recuerden que el polvo de textura no es más que una simple cera y el movimiento se lo damos con el corte con tijera. Este fue el resultado del peinado que le hice. Miren el lado izquierdo como quedó. Miren el lado derecho. Y este fue el resultado final. No olviden compartirlo, comentarlo, suscribirse a mi canal. Y si gustan, seguirme por Instagram y por TikTok. Les hablo Miguel Barbero.